La OPS no precisó fecha exacta, pero sí afirmó que a partir de marzo, Nicaragua comenzará a recibir mes a mes la vacuna de AstraZeneca de un total de 504 mil dosis que se entregarán en carácter de donativo bajo el mecanismo COVAX, iniciativa con la que OPS pretende beneficiar a 10 países de la región. Paralelamente, la OPS también urgió a los países a revisar y ajustar sus marcos jurídicos para el uso de la vacuna en cada país, esto para evitar demoras en las entregas de los donativos. Pero en menos de 15 días de iniciar marzo, las autoridades de Nicaragua no han dado este paso y solo se han limitado a presentar un plan de compras, dejando pendiente también el Plan Nacional de Vacunación. Estén tranquilos, sin embargo. La OPS está haciendo todo lo que está en su poder para expandir la disponibilidad de las vacunas y enviarlas, embarcarlas rápidamente. Para aprovechar al máximo estas primeras dosis, instamos a los países a que prioricen los trabajadores de la salud y los que están a riesgo, como las personas mayores, para disminuir la carga en los hospitales, reducir las muertes y salvar vidas. Tenemos que asegurarnos que los países tengan los marcos jurídicos y regulatorios que se requieren para entregar las vacunas. Debido a que son vacunas nuevas, tienen que ser aprobadas para ser utilizadas en todos los países. Cada país tiene su propia legislación, sus propios reglamentos. Entonces, instamos a los ministerios de salud, a los organismos regulatorios, a otros oficiales para que revisen los requisitos de manera que para todas las vacunas de COVAX, para evitar demoras en las entregas. A vísperas de una de las campañas de inmunización masiva más grande en la historia del país, las autoridades tampoco han dado detalle de la preparación del personal de la salud que estará a cargo de aplicar las vacunas, requisito vital que también exigen los protocolos de la OMS-OPS y el mecanismo COVAX. Gualquiria Chavarría, Voz TV.